hola muy buenas soy dragon west y el vídeo de hoy no me trata sobre videojuegos vamos a hablar un poquito sobre la película que se ha podido ver el trailer de deep ball o aquí en españa sería masacre y bueno para empezar se supone que va a llegar un bueno ya sabemos la fecha que es en febrero de 2016 del próximo año y bueno se ha avanzado por el fracaso de la película de los cuatro fantásticos yo no la he visto pero se ve que ha sido bastante flojilla y bueno ya sabéis por anteriores vídeos o si no ya os lo explico que a mí todo el universo de cómics me encanta tengo hay un montón de figuritas de marvel más bien marvel de ese también me gusta batman y flash y poco más no mucho pero marvel me encanta x-men y todo esto y otra cosa que quería explicaros de bueno vamos a la película en el tráiler que lo que lo que he podido ver es no sé si es él pero el coloso de x-men y me ha parecido bastante curioso porque no sé qué tiene no sé qué tiene que ver en la historia de deep ball bueno no ha leído mucho a mí me gusta el personaje pero no he podido leer mucho sé que es un mercenario un poquito fanfarrón pero no sé qué relación pueden tener estos dos en la película y hemos visto luchando no sé qué ha podido pasar pero me encantan yo esa película tengo que ver sí o sí otra podría otra cosa que he podido ver es que acción y fanfarrolería va a sobrar en tres escenas que se ha visto en el tráiler tres se acaban con balazos en la cara y bueno mucha el tráiler está en inglés ni ni poca cosa poca cosa se oye pero la voz cuadra mucho con el personaje de cómic a mí todos los personajes que de cómic que tienen bueno de cómic de videojuegos y de series que tienen espada a mí me gustan más cada uno tiene su estilo y bueno ya sabéis que los últimos años las películas de superhéroes están triunfando demasiado la están explotando a un nivel y eso en parte me gusta pero otra como todo va a cansar a la gente ahora mismo tiene un hype impresionante los niños les encantan y ya ya bueno ya mucho muchas personas más mayores y bueno qué podemos decir más en el tráiler se ve no si es él porque es que ya os he dicho que el cómic no lo domino mucho este a una persona con la cara como quemada no sé no sé quién es dejadme los comentarios y si sabéis quién es porque no tengo ni idea que está hablando con otra bueno con una persona que tiene gafas pelo largo y me parece bastante curioso porque le sacan humor a una persona a una persona que a primera vista no tiene cara de broma también podéis dejar en los comentarios y qué personaje os gustaría que sacara en la pantalla grande a mí me gustaría bastante ver otra vez a silversurf pero ya no en película con otro de ayudante no suya porque es un superhéroe que a mí me encanta no sé si hay una película ahora solo pero yo creo que no mi superhéroe favorito es lobezno y por eso lo he dicho antes lo de x-men porque me ha parecido muy curioso lo de coloso y bueno ya está como os he dicho antes será en 2000 en el próximo año en febrero y bueno tiene una pinta impresionante y bueno darle un fuerte like y suscribiros si es la primera vez hasta luego